Yo también sé jugar Y me hubiera divertido Es mejor que llorar Y sentirme malherido Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti Fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande Fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas Y un día dije que jamás Podría olvidarte Que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí Ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil De lo que esperaba Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cubre Justo al tiempo que Yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti Fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande Fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas Y un día dije que jamás Podría olvidarte Que siempre te iba a amar Te olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Acá entre nos Jamás creí Ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil De lo que esperaba Me dolió Pero no me morí Como pensabas Sacaste el cubre Justo al tiempo que Yo de ti Yo de ti me enamoraba Yo de ti me enamoraba Y la verdad más fácil Yo de ti me enamoraba Ando haciendo una rifa Ando haciendo una rifa Pa' mandar lejos Y que crees Tú traes todos los boletos Mereces el primer lugar En eso de hacer todo mal Echaste muchas ganas Echaste muchas ganas Ten tu premio Y te me largas Felicidades 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 Te ganaste una rifa Que va directito A chingar a tu madre Y en la categoría De las tonterías No hubo quien te gane Felicidades Felicidades Ya puedes reclamar Tu futuro Sin mí Ese va Sin regreso Me disculpa Si no puse Las instrucciones Pa' estar Sin mis besos Neta que me respetos De tu mérito Y esfuerzo Pa' ganarte Mi Desprecio Ay chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo De Jalisco Felicidades Te ganaste un boleto Directo Con rumbo Que me valgas Madre Y en la categoría De las tonterías No hubo Quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar Tu futuro Sin mí Ese va Sin regreso Me disculpa Si no puse Las instrucciones Pa' estar Sin mis besos Neta que me respeto De tu mérito Y esfuerzo Pa' ganarte De mi Desprecio Yo vine al mundo A adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas Que conmigo han sido crueles Otras en cambio Me han llenado de cariño Desde el momento En que mi madre a luz Me diera Y me arrullara cariñosa Entre sus brazos Son las mujeres Para mí La vida entera Parte importante De mis triunfos Y fracasos Y fracasos Es la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrarle el corazón Con su presencia Y hasta la fecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy de esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Docilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo Ni un varón Que por amor a una mujer No haya llorado Es la mujer Raro ejemplar De los misterios Jamás se sabe Cual será su trayectoria Tiene la gracia De mandarnos Al infierno Pero si quieren Con amor No está la gloria Yo soy feliz Con solo verlas De cerquita Pues todas tienen De mi mal La medicina Cualquier dolor Pena o coraje Se me quita Teniendo enfrente Una silueta Femenina Es la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrarle El corazón Con su presencia Y hasta la fecha No hay placer Como el que brinda Una mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy De esos Que se sienten Superior a la mujer Yo me declaro Docilmente dominado Y como dice Y como dice la canción No hay en el mundo Ni un varón Que por amor A una mujer No haya llorado Oye, sobrerr Y en el mundo No hear subscribing Y por favor Y en el mundo Resal knows No hay spread Y suscríbete Y suscríbete A la vez Y suscríbete ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ah, ah, de amor Nunca de duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que lleno vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que lleno vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Con superviso, patrón ¡Gracias! 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 Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuelve a ser asesino de mujeres ¡Dice! Asfíxialas con besos y dulzura Contágalas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Muchísimas gracias, un placer ¡Bien muchachos! ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Con los que nunca me fijé Que ya no sonreías Y antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me olvidé de mí Y me olvidé de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hola Hola Bueno, perdón por haberte despertado Pero me dijeron que estabas acá arriba Ok, acepto tus disculpas Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto? Sí Pero con tiempo suficiente para ir a desayunar Ok Dame un minutito Ok Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto. Como me dolió perderte, después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando allá. Ay, ay, ay. Ay, ay. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto. Como me dolió perderte, después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto. Diosito, dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando allá. Ay, ay, ay. Me dolió perderte, después de quererte tanto, ay, después de quererte tanto, ay, después de quererte tanto. Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco. Y no suelo ser aquel, que no le importa con quien, trato de ser respetuoso. Ay, pero ves tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor, discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy tan bien, ya mejor me callaré. Ay, pero ves tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada.